En punto de las 11 horas sonaron las alarmas sísmicas, como parte del Simulacro Nacional 2024. En Tuxtla Gutiérrez, el Parque Central se convirtió en el punto de reunión de decenas de trabajadores y ciudadanos que participaron en el ejercicio, que tiene como objetivo promover la cultura de la protección civil. En Chiapas participaron 253.000 personas de 124 municipios, con más de 3.000 inmuebles. En Tuxtla Gutiérrez se registraron más de 1.000 edificios. Tenemos 1.100 edificios y inmuebles registrados en Tuxtla Gutiérrez, nada más. Esto de acuerdo a lo que ya emitió a nivel nacional y a nivel estatal lo que es protección civil. Pero eso no quiere decir que los demás no participen. Algunos tal vez no se lleguen a registrar en este tipo de link o plataformas. Pero sí, en el caso de los 178 comités que tenemos en Tuxtla Gutiérrez, sí se registraron, sí van a participar. Y estamos hablando que son 17 miembros de diferentes familias por cada comité. Entonces ahí si le hacemos la multiplicación, estamos hablando que son más de 2.000 personas que van a participar solamente en los comités de protección civil. Al menos en la capital del estado el 60% de la población participa en este tipo de ejercicios. Tuxtla Gutiérrez les comentaba hace rato, solamente el 60% de la población participa en estos tipos de ejercicios. Un 40% no es el interés necesario y por ello es importante que nos concienticemos. Porque bueno, Chiapas justamente siempre ocupa el segundo o tercer lugar a nivel nacional por sismesidad, peleando los lugares prácticamente entre Guerrero y Oaxaca. Por ello siempre somos vulnerables, estamos expuestos a una situación como tal. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.